No hay ningún embargo, asegura el presidente municipal de Otompe Blanco, Luis Torres Llanes, luego de hacerse público a través de las redes sociales sobre un procedimiento que emprendería el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra de la comuna. De hecho, el edil capitalino aseguró que han mantenido reuniones con el delegado del IMSS en Quintana Roo para hacer el pago de la deuda de manera paulatina. Primera noticia que tengo por las redes sociales, ahí nos enteramos de algo que circule en ese sentido, pero todavía esta semana tuvimos reunión nosotros con el IMSS. Hace unos días tuvimos la aprobación del cabildo para tomar acuerdos, firmar convenios especialmente para ir abatiendo estos rezagos de audios que se tienen con el IMSS y la plática con el delegado fue precisamente en esos términos, buenos términos, seguir adelante con los acuerdos del convenio y la próxima semana se reúne el área de tosería y jurídica con su área correspondiente. Supuestamente, la oficina de cobro del IMSS embargaría al ayuntamiento por un adeudo de 5 millones 459 mil 44 pesos por concepto de omisión del pago a dicha institución correspondiente a sus trabajadores. Sin embargo, Torres Llanes aseguró que no han sido notificados al respecto, muy a pesar que se ventiló que los oficios fueron colocados a las afueras del Palacio Municipal. No, al menos no tuvimos ninguna notificación y tampoco creo que sea por ahí el tema, por lo que hemos platicado tanto con el delegado, con el seguimiento que le estamos dando precisamente a estos temas. Para Notivisión, Rosy Dorado.